Desde pequeño, con sueños de campeón Siguiendo disciplinas que el deporte me enseñó Con fe en el corazón, Dios me levantó Triunfando poco a poco, mira quien yo soy Checo Co El entrenador, de gran afición Con llanto y sudor, el boxeo dominó Su gimnasio, el fundó, y con gran pasión Dina mi voz, Checo Coach El entrenador, de gran afición Con llanto y sudor, el boxeo dominó Su gimnasio, el fundó, y con gran pasión Dina mi voz, con el aliento más profundo de mi pecho Noqueando los obstáculos de un camino muy estrecho Amigos y familia bajo el mismo techo La vida me ha forjado haciendo ruido como el eco Con power en mis venas pero nunca ando pacheco Tus errores en el ring, yo los aprovecho Dos combinaciones y tu quijada te la enchueco Y con gran respeto, a mi me llaman Checo Mis rutinas te ponen a temblar Con entrenamiento no paras de sudar Campeones a formar, kilos a bajar Metas a lograr, tú no puedes fallar Real academia del box, sin observación Olvida tu temor, aquí está lo mejor Hombres y mujeres, llenas de valor Checo Coach, el entrenador De gran afición, con llanto y sudor El boxeo dominó, su gimnasio el fundó Y con gran pasión, Dinami Box Checo Coach, el entrenador De gran afición, con llanto y sudor El boxeo dominó, su gimnasio el fundó Y con gran pasión, Dinami Box Corriendo por las calles de los barrios Haciendo el ejercicio necesario Listo pa' vencer al adversario Todas mis victorias, algo extraordinario Llegando al extremo de tu resistencia A media rutina, me pides clemencia Pero pa' rendirte, tú no tienes licencia El dolor en tu cuerpo, está con frecuencia Triunfar en el box, es mi gran anhelo Llegar a la cima, como el canelo Con un par de jabs, te enfrío como el hielo Pero con un swing, tu cuerpo desmantelo Si no tienes condición, te pega el bajón Te baja la presión, que buena sensación Soy entrenador, más fuerte que Sansón Si no me conoces, escucha quien yo soy Checo Coach El entrenador, de gran afición Con llanto y sudor, el boxeo dominó Su gimnasio, el fundó Y con gran pasión, Dinami Box Checo Coach El entrenador, de gran afición Con llanto y sudor, el boxeo dominó Su gimnasio, el fundó Y con gran pasión, Dinami Box Ja ja ja, guerrero en la casa Con Checo Coach, en el Dinami Box Fit Ja 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!